Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero, lo seguí una camioneta Iban con rumbo al salado, no vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo, pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rupieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar más tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Fuente que va tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto nunca se podría olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán La vida le divino Que hace falta en el grupo Dos días después de su novia Bueno, vine los rub stations